¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si está o no compartiéndose. ¿Se puede ver, jóvenes? No sé si se puede ver. Sí, se ve, ingeniero. Bien. ¿Están grabando o tengo que grabar yo? ¿Se lo está grabando, ingeniero? Bien. Bien, jóvenes. Ayer habíamos quedado en las listas circulares y de las listas circulares habíamos visto todas las operaciones ya, ¿no? De adicionar, eliminar y que se pese a la parte básica. Una estructura mucho más efectiva y mucho más evolucionada, así lo vamos a llamar, son las estructuras que son de tipo listas dobles circulares, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una lista circular normal y una lista doblemente circular? Es que si bien una lista doble inicia en una cabeza, avanza hacia adelante, el último elemento va a apuntar al primero, ¿no? Y al revés, en este caso avanza y el primer elemento apuntará al último elemento, ¿no? Haciéndose que esta lista sea doblemente circular, ¿no? Circular en este otro sentido y circular en el otro sentido. Entonces, eso ya viene a ser una lista doblemente circular. El nodo o los nodos que conforma una lista doble no no varía, ¿no? Uno, porque seguimos manteniendo que este lado lo vamos a llamar anterior y este otro lado lo vamos a llamar siguiente, ¿no? Y lo que está en el medio va a ser un dato, ¿no? Y habíamos explicado de que el dato no necesariamente va a ser un número, ¿no? Puede ser un objeto, puede ser un archivo, puede ser cualquier dato que nosotros queramos manejar, ¿no? Por fines de ejercicio manejamos un tipo de dato simple, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura básica? Miren, cuando una lista es creada y su nodo es creado, siempre va a ser creada de esta forma, ¿no? O sea, aquí está el nodo perdón, el puntero anterior y aquí va a estar el puntero siguiente, ¿no? Y al medio va a estar el dato. Entonces, cada vez que un nodo se crea, siempre se va a crear a la izquierda con nulo y a la derecha con nulo, ¿no? Entonces, eso va a ser la forma como se lo va a ir representando su nodo. Y a partir de eso obviamente haremos los respectivos enlaces. ¿Cuál es el TDA? El TDA respecto a los listas no cambia mucho, ¿no? Excepto la forma de enlazar. Tenemos el nodo que no lo vamos a modificar para seguir siendo la misma porque tiene un nodo anterior y un nodo siguiente y obviamente el dato. ¿Qué operaciones podemos realizar con una lista doble, perdón, doble circular las mismas, ¿no? Puedo crearlo, puedo insertar al inicio, al final, antes, después y eliminar al inicio, al final, ¿no? Y todas las operaciones que hemos ido viendo. El objetivo siempre en este caso va a ser manejar los punteros como maneja ya una lista doble de los punteros, ¿no? Como lo administra en este caso la memoria cada vez que nosotros solicitamos del computador, ¿no? Ahora, si vamos a nuestro ejemplo que estuvimos haciendo la clase anterior, bueno, este es, lo voy a personalizar para nosotros, lo vamos a borrar muchas cosas de aquí. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo hay que borrar? bien. Se ha borrado todo también. Bueno, lo voy a complementar esto y esto también. Y en este sentido y en el otro sentido. y hemos indicado de que el primer el nodo, estos nodos, ahí, esto se vamos a quitar por si acaso para, así, bueno, hemos indicado de que el, como está yendo en este sentido, este va a venir y va a apuntar nuevamente al primero, ¿no? así se vuelve circular. Y en el otro sentido, vamos a hacerlo de color, de otro color, este viene en este sentido y apunta a este otro nodo, ¿no? Así. Entonces, quedaría así la lista, ¿no? Entonces, viene por aquí y da vueltas, ¿no? Y viene por aquí y también da vueltas. Entonces, puede ya girar en ambos sentidos, es decir, puedo regresar, puedo ir hacia adelante, ¿no? Entonces, eso hace que la lista sea también flexible. ¿Cuál es la ventaja de tener una lista? Es que, estando en el primero, automáticamente puedo hacer que vaya al, al, al primero o estando en el primero, automáticamente puedo hacer que esté al final de la lista, ¿no? Entonces, eso hace que la lista se vuelva más efectiva. Entonces, cada vez que nosotros vamos a crear una lista, en este caso, siempre va a estar en este estado, ¿no? En este estado. Sabemos que una lista, cuando se crea, siempre es nulo. Y a partir de eso, nosotros empezamos a adicionar datos, ¿no? Si yo quiero adicionar datos al inicio, que es tu primer algoritmo, significa que este, este nodo lo vamos a crear, ¿no? Y quiero insertar el elemento 8. inicialmente, este va a ser nuestro nodo Q, ¿no? Entonces, cuando este es nuestro nodo Q, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede lo siguiente. Uno, si es una lista circular, entonces, este lado tiene que apuntarse a sí mismo, así miren, ¿no? Y en el otro sentido, este también tiene que apuntarse a sí mismo. Entonces, si yo creo un nodo por primera vez, entonces, se tienen que apuntar a sí mismo, ¿no? Haciendo que la lista sea circular. Ese es el primer paso que tenemos que hacer, ¿no? Hacer que la lista, ¿no? En este caso, si la lista es igual a nulo, creamos el nodo y se empieza a apuntar a sí mismo. ¿Pero qué pasa si la lista tiene varios datos, ¿no? Como en este caso. ¿Cómo funciona una lista circular? Si yo quiero insertar un elemento hacia este lado, vamos a achicar un poquito esto. Si yo quiero insertar ahora en este otro lado, ¿cómo funciona? Sabemos que este es nuestro nodo Q, ¿no? No se pierda de vista eso, ¿no? Este siempre es el nodo Q, el nodo que creamos siempre es el nodo Q, Y a partir de eso nosotros insertamos el dato, ¿no? Vamos a insertar un dato, cualquiera, ¿no? Digamos, dos. Una vez que está insertado y el nodo está creado, se debe enlazar, pero para poder enlazar, alguien tiene que estar en aquí. ¿Por qué tiene que estar alguien, o en este caso, otro puntero, ¿no? En este caso, ese puntero tiene que estar en este lugar, ¿no? O sea, en este lugar tiene que estar. Entonces, tenemos dos formas, ¿no? En este caso, tenemos dos formas de que R llegue hasta aquí, ¿no? Una forma es la que es menos apropiada, es que R tome el valor de L, ¿no? Y empieza a avanzar en este sentido, ¿no? Avanza, 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 y se detenga en el último. Esa es la menos aconsejable. ¿Y cuál es la otra? Si está R aquí, por ejemplo, si R está aquí, yo puedo hacer que R apunte ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer que R apunte directamente ahí? Si yo quiero que R aparezca aquí, entonces, lo único que puedo decir es L pero anterior. ¿No? Fíjese, ¿L quién es? L es este. Su anterior de L ¿quién es? Esta parte es la anterior, ¿no? Y su anterior resulta que es esta. Entonces, R no hemos tenido la necesidad de decir mientras no llegue hasta el final recorra R, ¿no? Lo único que hemos hecho es que L aparezca en este sentido con esta simple línea de código. Miren, ya se ha hecho mucho más efectivo. Y si esto quiero que aparezca en el primero, simplemente decir R igual a siguiente y va a aparecer aquí. ¿No? Entonces, ya está en el primero. Entonces, ya tiene más ventajas. Miren, ya, esto nomás es la línea de código, ¿no? Entonces, ya hemos logrado que este puntero R ya esté en este lugar con una simple línea. como R ya está aquí, el enlace ya va a ser de esta forma. Miren, Q siguiente va a apuntar ¿a quién? A L, ¿no? A L. Y L anterior, esta, va a apuntar a, en este caso, va a apuntar a Q. Ya está enlazado en este sentido y en este sentido, ¿no? Ya está enlazado. Ahora, solamente falta que el último apunte al primero. Entonces, eso es fácil, ¿no? R, le digo, R siguiente, que es esta parte, apúntele a quién? Y le digo, apúntele a Q, ¿no? Porque este es Q. R siguiente, apúntele a Q. ¿Y cómo hacemos que este elemento apunte al último? Entonces, simplemente yo le diría que, en este caso, que Q anterior apunte a L, ¿no? Entonces, el código sería de la siguiente forma, ¿no? Haciendo por partes, Q siguiente, que era esta parte, apunte a L, ¿no? Aquí le diría Q siguiente, apúntele a L. Listo. ¿No? Esta parte hemos hecho que Q siguiente apúntele a L. Y L anterior, que es esta partecita, digo, L puntero anterior, apunte a Q. Entonces, ya está hecho esta flecha en este sentido y esta flecha en este sentido. Y como este estaba así, ¿no? Y sabemos que este último ya tiene que apuntar al primero, haciendo que la lista se vuelva a circular de esa forma. Entonces, hacemos que R, miren, R, ahí lo que podríamos hacer es que R, R puntero siguiente, le digo, apunte a Q, ¿no? Ahí. Apunte a Q. Este un poquito lo vamos a achicar, las letras. Letras para que se comprima un poquito. Así. R siguiente, miren, apunte a Q, ya está. Y este lado, le digo, Q anterior, sería eso, ¿no? Q anterior, Q puntero anterior, debería de apuntar a R, ¿no? Q anterior, apunte a R. Listo. Ya está ahí, ¿no? Entonces, ya está más simple los enlaces. No necesito ya el wire, ¿no? En este caso, para poder recorrer la lista, ¿no? Entonces, en esto ya se ha resumido nuestro código. Miren, ya no es tan largo, ¿no? Y este L que está aquí, lo que tendría que hacer es recorrer hacia este lado, ¿no? Y lo único que le tendríamos que decir que una vez que ha hecho los enlaces, L tome el valor de Q. Entonces, L estaba aquí, le digo, tome el valor de Q. Listo. Esa es la forma como se va a implementar. Ahora, ¿cómo implementamos eso? Entonces, aquí voy a tener que decir una clase, le voy a decir lista doble circular, lo voy a llamar, ¿ya? Es decir, así. Listo. Y borramos estos mensajes que un poquito no ayudan mucho la visualización, lo borramos y quedaría así. Entonces, vamos a crear nuestro, nuestra lista, ¿no? Público, le digo, nodo LD. Esa es la lista y creamos L igual a NULL. Listo. Ya está la lista creada. Una vez creado, hacemos los programas, ¿no? Le digo, público, void, adiciona, inicio, ¿no? Y para adicionar inicio necesitamos un elemento. Vamos a crear nuestro nodo, nodo LD, vamos a crear el nodo Q, ¿no? Igual a new nodo LD. Hasta ahí. Entonces, como ya está creado, ¿no? Ojo, aquí, aquí, como ya está creado, como ya está creado, entonces, vamos a verificar, bueno, tenemos que ingresar el dato, ¿no? Aquí, el dato. ¿Y cómo se ingresa el dato? Simplemente, es decirle Q punto dato y guarda el elemento. Ahí guardamos el dato. Ahora, una vez que guardamos el dato, voy a preguntar si la lista está vacío. Entonces, ¿cómo sabemos que la lista está vacío? Cuando L es igual a no, está vacío. ¿Recuerdan? Hace rato les decía, tenemos que verificar si la lista está vacío, ¿no? Si está vacío, entonces, sería este caso, ¿no? Y solamente haríamos que el puntero Q se apunte a sí mismo, ¿no? Tanto a este lado como a este lado, ¿no? Haciendo que esta lista quede de esa forma. Y a partir de eso ya el algoritmo esta va a funcionar, ¿no? Entonces, hacemos esa operación. Simplemente le diremos Q puntero siguiente, ¿no? En este caso le digo Q puntero siguiente, ¿a quién debería de apuntar? A Q, ¿no? Cuando queremos que se apunte a sí mismo, este es el código, ¿no? Entonces, habríamos hecho esta parte, miren, Q siguiente apunte a Q, así mismo, y Q anterior apunte a Q, ¿no? Entonces, ya se ha vuelto circular, ¿no? Entonces, ahí tendría que decirle Q puntero, ¿qué ha pasado? Q puntero anterior igual a Q, ¿no? Y falta una línea de código más, ¿no? Como L es la lista, la cabeza de la lista, entonces, este L tiene que empezar a moverse ahí, y ya no va a ser nulo, sino ahora va a tener un primer elemento, ¿no? Entonces, una vez que ya tiene elemento, entonces ya tendríamos que estar en este caso, ¿no? Entonces, si estamos en ese caso, entonces, lo único que hago es, bueno, aquí me falta que L tome el valor de Q. Listo. Hasta ahí. Caso contrario, le digo ahora, caso contrario, tengo que hacer que R tome L puntero anterior, ¿no? Miren, con esta línea, nos falta el nodo R, perdón, nodo LT, sería así, ¿no? R es igual a L puntero anterior. Al hacer esa operación, ¿no? Al hacer esa operación, ¿qué hemos hecho? Que este R, que estaba aquí, automáticamente, bueno, tomaría el anterior, que sería este. Entonces, ya está trayendo ahí el, ya está ahí el puntero, ¿no? Entonces, no necesitamos recorrer con un white, sino ya está ahí el puntero. Como ya está ahí el puntero, es simplemente abrazar el enlace, y los enlaces eran estas, ¿no? Lo voy a copiar ahí, miren, sería ese el código, ¿no? control B, ¿no? Y lo vamos a alinear con el format, listo, ¿no? Ya está realizado el programa de adición a inicio. Ahora, como es un programa de listas, nosotros tenemos que visualizar los datos, ¿no? Estamos haciendo paso por paso, vamos a visualizar los datos. ¿Cómo vamos a visualizar? Entonces, vamos a tener que realizar un programa, digo, público, string, en este caso, listar, listar, y ahí vamos a empezar a listar, ¿no? Empezamos a listar. ¿Cómo listamos? Casi el algoritmo no cambia mucho. Si esta es la lista doblemente circular, yo quisiera recorrer sus datos, ¿no? Nunca tocamos el O, eso siempre recordamos. Entonces, con un punto de la auxiliar, le digo, muestre el 2, avance, muestre el 8, avance, ¿no? Entonces, le digo, muestre el 2, avance, muestre el 8, avance, muestre el 8, avance, ¿no? Muestre el 5, listo, y ahí se queda, ¿no? Ya no, ya no tiene que seguir avanzando, porque este es el último, porque si le digo, avance, se va a volver otra vez, y se va a volver infinito. La condición de terminación, ¿cuál es? Mientras el R, aquí, R, es esta, es el siguiente, es el E, voy a preguntar, no, no, avance, le voy a decir. R, siguiente, es el L, le digo, no, avance. R, siguiente, es el E, no, avance, le digo, ¿no? R, siguiente, es el E, no, avance. R, siguiente, el siguiente, ¿quién es? Resulta que el siguiente es este, es el E, sí, deténgase, ¿no? Ese es el código que nosotros tenemos que implementar. ¿Pero qué pasa si la lista está vacío? Entonces, no tendría que listar nada, ¿no? Entonces, vamos a hacer un string, una cadena S, donde siempre almacenamos los datos a mostrar, y vamos a preguntar, y le digo, si la lista es diferente de nulo. Si la lista es diferente de nulo, entonces, sí hay datos, ¿no? Como hay datos, entonces, hacemos el while. R es igual a L. Y empezamos a hacer el ciclo de repetición. Mientras, el R siguiente, le digo, el R siguiente, sea diferente de, en este caso, ¿diferente de quién? De L. Entonces, lo que le digo es, que muestre el dato, ¿no? Eso es igual a, ese más, un espacio vamos a colocar, ahí, más, le digo, más, R puntero, dato. Listo. Ya está. Y, hacemos que R avance. R es igual a, R puntero, siguiente. Ese es el avance, ¿no? Nunca se olviden, que el avance es de esa forma. Una vez que ha avanzado, simplemente, lo que hacemos es, devolver el resultado, ¿no? En este caso, return, ese que sería, el resultado de la lista, ¿no? Pero aquí hay un problema, ¿no? Hemos dicho de que, el último dato, no se muestre. Para que se muestre, simplemente es, volverá, copiar este código, y imprimimos el último que falta, ¿no? Con eso ya habremos, realizado la, el, el listadito. Ahora, para que funcione esto, tenemos que, crearnos una lista. Aquí. Le voy a decir, form, y le vamos a llamar, form, lista, doble, circular, ¿no? Y esta es nuestra, ventanita. Y como casi son, lo mismo, las mismas operaciones, va a tener, entonces, lo que hemos, hecho, es lo siguiente, ¿no? Yo me puedo crear, me puedo copiar, esta, ¿no? Perdón, sus, sus atributos, todo esto puedo copiarme, así, y decirle, control C, le digo, y lo llevo, lista, doble circular aquí, ¿no? Control B. Listo, esto lo vamos a quitar, así, así sería nuestra lista, ¿no? Y le vamos a cambiar, simplemente, algunos nombres, lista, circular, lista, doble, circular, listo, ¿no? Entramos al código, lo mismo, borramos esta parte, borramos esto, y borramos esto, y siempre hacemos, primero, ¿de qué tamaño va a ser nuestro formulario, ¿no? Entonces, le digo, set bounds, set bounds, le digo, paréntesis, en la doscientos coma cien, y esto, bueno, casi ya es estándar, ¿no? Lo que hemos quedado, se dimensiona ahí el formulario, y aquí creamos nuestro objeto lista, le digo, lista, doble, lista doble, se llama, circular, así es el programa, circular, list, igual a new de lista, doble, circular, ¿no? Ese es el, el programa, ¿no? La clase, y este sería nuestro objeto, ya hemos creado, siempre estamos haciendo esto, ¿no? Y dimensionamos esto, y hemos creado nuestro objeto de tipo lista, doble circular, que es esta, ¿no? Donde está aquí, y lo único que nos falta ahora es, llamar, ¿no? Hacemos doble clic, ya está el código, miren, ¿no? Ah, no, este no es por si acaso, doble clic, aquí está, el código, y aquí hay un error, eso es solucionable, y le digo, impórtelo, su Havax Suite, ¿no? En este caso, que es la interfaz gráfica, listo, y hasta pedimos un dato, adicione en inicio, como solamente tengo todavía eso, luego mostramos el dato, ¿no? Que sería esto, bueno, casi es lo mismo, lo hacemos correr, miren, vamos a hacer correr, es un file, es un file, bueno, adicionamos un elemento, uno, por ejemplo, ¿no? Y la listamos, miren, ya está ese uno, si la adiciono el dos, obviamente, está adicionando hacia adelante, listo, y ya está ahí, ¿no? Si la adiciono el tres, estaría listando ahí, ¿no? Ahí tres, dos, uno, ¿no? Entonces, ya tenemos un programa que dice, adiciona inicio. si yo quiero realizar el adiciona final, va a ser lo mismo, ¿no? Seguimos manteniendo este caso, inicialmente la lista está vacío, ¿no? Cuando está vacío, y si es el, si es vacío, significa que es el primer nodo, y si es el primer nodo, hemos indicado, creamos el nodo, y le digo, Q siguiente apunta a Q, y Q anterior apunta a Q, hasta ahí es lo mismo. Pero, ¿qué pasa si, si la lista ya tiene datos? Entonces, tiene que insertarse en este, en este otro lado, ¿no? Así que tiene que estar. No olvidemos que este es para nosotros el nodo Q, este es el nodo Q, y el dato que vamos a insertar, ¿no? En este caso, este es el dato que yo voy a insertar, ¿no? Ese es el dato. Ahí estamos. Ese es el dato. No cualquier dato, digamos el 7. Ya está el nodo, creado el nodo, y ese es el Q. Entonces, para poder hacer los enlaces, ¿no? Alguien tiene que estar en el último nodo. Alguien, ¿no? Ese alguien. ¿Quién va a ser ese alguien? ¿Quién va a ser ese alguien? Es R. Ahora, ¿por qué R tiene que estar acomodado en el último? Tiene que estar acomodado para hacer los enlaces, porque tiene que decir R siguiente, apúntele a Q ahora, ¿no? Así ya tiene que apuntarse. Y Q anterior, miren, Q anterior debe apuntar a R. Listo. Está hecho el enlace en este sentido y en este sentido. Ahora, falta que este elemento apunte al primero. Entonces, yo le tendría que decir, en este caso, Q siguiente, no esa parte, apúntele a L, ¿no? Y L anterior, le digo, apúntele a, en este caso, apúntele a, a Q, ¿no? Y se ha hecho ya circular, ¿no? Entonces, casi el código es muy similar al que hemos hecho en el anterior, ¿no? Por ejemplo, esta. A ver, ¿qué es lo similar? Hasta aquí creamos el nodo, verificamos hasta aquí, ¿no? Casi hasta ahí es similar. Entonces, le diremos, control B, y a este yo le voy a llamar adicionar final, ¿no? Ahí. Y aquí nos falta una llave. Si la lista está vacío, entonces creamos el nodo, Q siguiente igual a Q, Q anterior igual a Q, que gráficamente es esta, ¿no? Que gráficamente es esta. Q, Q siguiente, le digo, ¿no? Aquí está Q. Q siguiente, ¿no? Apunte a, al mismo Q, ¿no? Es eso. Y Q anterior apunte al mismo Q, ¿no? Haciéndose que la lista se apunte así, ¿no? Porque es circular. Y eso es lo que hemos hecho. Q siguiente apunte a Q, y Q anterior apunte a Q. Y L igual a Q, ¿no? Esa sería esta parte. L igual a Q, ya está. Pues ya tiene un elemento nuestra lista. Ahora, ¿qué pasa si tiene varios datos? Ah, entonces hemos indicado de que R tiene que tomar el último, que era esta, ¿no? Esta, ¿no? ¿Recuerdan? Era esta. Entonces, ¿cómo hacemos que tome eso? Simplemente le tendría que decir el nodo L de R igual a L puntero anterior. Listo, con eso ya estamos en el último, ¿no? Ya estaríamos en el último. Aquí, ¿eh? R, suponiendo que este era la, este está el último, entonces supongo que estamos así, ¿no? Ya ha tomado este enlace. Ahora, teniendo este enlace, ahora simplemente es decir, R siguiente apunte a Q y Q anterior apunte a R, ¿no? Ese enlace. Entonces le tendría que decir que R siguiente, ¿no? ¿A quién debería de apuntar? A Q. Y Q puntero anterior debería de apuntar a R, ¿no? En ese sentido. Este está apuntando al otro lado y R está apuntando al, le digo, Q está apuntando al anterior. Miren. Listo. Ahora, como este es el siguiente, ¿a quién debe apuntar? A L, ¿no? Entonces eso lo hacemos de la siguiente forma. Le voy a decir, Q siguiente, aquí es el siguiente, apúntele a L, ¿no? Entonces ahí le voy a decir, Q siguiente, ¿no? Y aquí le voy a decir, apúntele a L. Q. Entonces, como va a apuntar a Q, entonces esto se mueve, ¿no? Ahí, ahí se va a mover. Entonces ya está circular, ¿no? Entonces, te tendría que decir ahí, L puntero anterior, apúntele a Q. Listo, ya lo hemos hecho circular. Mire, en este ejercicio, en los dos adiciones, casi para nada estamos utilizando el Y, ¿no? Y si hacemos correr, bueno, aquí me voy a mi lista doble circular, hago aquí el código, ¿no? Leemos el dato y le llamo al programa, ¿no? Ahí está. Y le voy a decir, ejecute, y ahora vamos a adicionar un elemento, el 1. Listamos, ya está. Adiciona al final, el 3, por decirles, adiciona en ese lado, ¿no? El 4, igual, ¿no? Así. El 7, sí, ¿no? Entonces ya puede insertar. Y si le digo, inserta al inicio, el 4, por decirles, entonces ya inserta al otro lado. Entonces ya inserta al último, al inicio, ¿no? Nuestra lista ya estaría en ese sentido. Ahora, puedo hacer que el programa adicione antes o adicione después. Estos dos son muy similares, ¿no? Entonces, miren, casi el código es la misma que hemos realizado para la lista circular. Miren, este código que se ha hecho, este código, el, ¿dónde estamos? Este código, adiciona antes, a ver, si lo copiamos tal como está, y ustedes me dirían, ¿qué cosas podría yo borrar? Si tengo este código, que hay muchos errores, el error es el nodo, ¿no? Nodo, el, listo. En este ejercicio, si es una lista doble circular, por ejemplo, aquí, aquí va a estar el R, ¿no? ahora, si yo quiero adicionar un elemento, un elemento, antes de, le digo, yo quiero adicionar un elemento, digamos, seis, antes de, el ocho, por decirles, ¿no? ahora alguien, posiblemente me diga, si, ¿qué pasa si hay varios ochos? Como en este caso, ¿en cuál ocho se va a adicionar? En el que le encuentra el primero, si hay varios ochos, y este es el primero, aquí lo va a insertar, antes, aquí, aquí lo va a insertar, ¿no? Entonces, voy a suponer que el ocho estuviese aquí, digamos, aquí, este que sea otro, otro número, digamos, el tres, ¿no? Entonces, yo quiero insertar el seis, antes del ocho, entonces, voy a preguntar, ¿no? Heredato, dos, en este caso, dos, dos es diferente de ocho, sí, avance, voy a decir, Heredato, tres, tres es diferente de ocho, sí, avance, Heredato, dos, dos es diferente de ocho, sí, avance, ocho, ocho es diferente de ocho, ya no, ahí se va a detener, entonces, ahí es nuestro código, ¿no? Ahí, entonces, como está ahí, no necesito yo punteros auxiliares del W, no necesito, ¿no? Porque es ahí donde se va a crear un nodo Q, ¿no? En este caso vamos a crear, ahí un nodo Q, entonces, como dice antes, entonces, ahí es donde se va a crear el nodo Q, ahí, ¿no? y este es para nosotros el nodo Q, el nuevo nodo que se crea siempre le llamamos Q, este es el nodo Q, y en el nodo Q insertamos el dato, primero siempre insertamos el dato, por decirles en este caso el seis, ya está, y lo único que faltaría es hacer los enlaces, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el enlace? Que este puntero, apunte aquí, ¿no? Y recuerdan, les decía, siempre vamos a hacer el puntero Q con él, con el puntero, bueno, que no hay, ¿no? En este caso, pero sí podemos acceder a este dato, porque yo tengo, conozco R, R puede ahora retroceder, o R puede ir adelante, ¿no? Y ahí está mucho más flexible, ¿no? Entonces, R puede retroceder, entonces, como puede retroceder, pues yo puedo saber quién es este, es el anterior, y puedo también saber quién es este, quién es el siguiente. Entonces, este sería primero, R anterior, siguiente, sería esta parte, ¿no? ¿A quién tiene que apuntar? A Q, ¿no? En este caso. Y luego yo le diría, Q anterior, ¿no? Apúntele al R anterior, y ya está apuntando ahí. Una vez que se ha hecho este enlace, ¿no? Ahora nos falta hacer este enlace, ¿no? Entonces le diría R anterior, que sería esta parte, miren, R anterior, apúntele a Q, y Q siguiente, esta, esta partecita, apúntele a R. Ya hemos logrado enlazarlo, ¿no? Entonces, el algoritmo de búsqueda va a ser la misma, como en este caso, miren, yo lo voy a colocar, este va a ser la misma, esto, como va hacia adelante, el siguiente es distinto de él, no necesitamos el B doble, ¿no? Porque, recuerdan, el B doble se utilizaba en las listas simples, porque no podíamos retroceder. Listo. Hay dos casos que siempre hemos estado determinando, ¿qué pasa si el ocho está aquí al principio? Entonces, si el ocho a buscar está aquí al principio, entonces, aquí nada más tendríamos que encontrarlo. Pero, ¿cómo sabemos que el, que el, que, que en este caso está al principio? ¿Cómo yo puedo saber que está al principio? ¿Cómo podemos saber que está al principio? Porque, si ustedes se fijan, ¿no? R todavía no se ha movido, se ha quedado ahí, R dato. Entonces, si R es igual a L, entonces, está al principio. Y significa hacer correr el programa al principio. Este, ¿no? Pero si no está, si no está, ¿cuál sería el código? ¿No? Si no está, ¿cuál sería este código? Sería esta, ¿no? Este sería el código que hemos hecho así, gráficamente. Este es el código. Así, así está antes. Este lo voy a traer, este lo voy a traer aquí. Así estaba antes, ¿no? Todavía estos no hay. Así estaría. Y, nuestro R estaría aquí, ¿no? Ahí. Entonces, si está antes, ya hemos creado el nodo, ahora simplemente, nos falta enlazar. Esta parte, vamos a enlazar. ¿No? Miren, esta parte. Ya está creado el nodo, ahora hay que hacer el enlace. O sea, está como... Entonces, esa parte, lo que vamos a hacer es esa, ¿no? A ver, lo vamos a enlazar, ¿no? Vamos a enlazar. ¿Cómo enlazamos? R anterior, siguiente, apunta a R, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que decir, R puntero anterior, puntero siguiente, apunte a, ¿no? Apunte a Q. Sería este, ¿no? R anterior, siguiente, apuntele a, Q. Ya está. Y Q anterior, aquí, Q anterior, apuntele a, R, en este caso, ¿no? Entonces, ahí le voy a decir, puntero anterior, apunte a R anterior, ¿no? Está dando errores aquí. Acá, está, el error es este, ¿no? El nodo, se llama nodo LD. Lista, doble, sí. Esto, ¿no? Ya estaría en ese sentido. Y en el otro sentido, ahora, ya hemos enlazado esta parte, esta parte, ¿no? Y ahora, nos faltaría, R anterior, le digo, apúntele a, Q, y Q siguiente, apúntele a, R, ¿no? Sería eso. Si hacemos eso, sería aquí, le digo, R, puntero anterior, apúntele a Q era, y Q, puntero siguiente, apúntele a R, ¿no? Sería así. Ya hemos logrado enlazar, ¿no? Y si la hacemos correr nuevamente, vámonos a la lista doble, que tendríamos esta, ¿no? Adicen antes. Aquí. Lo hacemos correr, y le voy a adicionar algunos datos, el 8, el 1, ¿no? Y tenemos lista. Por ejemplo, quiero adicionar el elemento 7 antes del 8, que sería al principio, ¿no? Miren, ya insertado. O quiero adicionar el elemento 5 antes del 1, y tenemos antes del 5. Entonces, funciona esto. De la misma forma, va a ser el adicionar después, ¿no? Y el algoritmo ya es un poco repetitivo, ¿no? Porque esto, bueno, esto va a estar así. Esto va a estar así. Supóngase que digo, adicionele después del 8, sería aquí, ¿no? Y este es nuestro nodo Q. Entonces, el algoritmo ya cambia, ¿no? Bueno, no cambia casi nada, porque lo único que tendría que hacer es en el enlace de este y en el enlace de este. Entonces, como el puntero es este, con el que no tiene, porque, pero tengo como referencia R y puedo acceder a este nodo, entonces, siempre enlazamos el puntero Q con el que no tiene, ¿no? Porque puedo referenciarlo a partir de R. ¿Cómo sería el enlace? Siempre esta primero. Decimos, R siguiente, anterior, si hay esta parte, ¿no? Apunte a, en este caso, a Q. Y Q puntero siguiente, apuntele a R siguiente, ¿no? Y en este caso, ya está hecho. Ahora, R, R siguiente, apuntele a, AQ y Q anterior, apuntele a, apuntele a R, ¿no? Ya está enlazado. Entonces, solamente cambiaría el enlace, ¿no? Va a cambiar el enlace. Entonces, si hacemos un poquito de esto, un poco más rápido quizás, miren, ahí, punto C, y le digo C. ¿Sí? ¿No? Y este es, entonces, pues, este es, pues, ¿no? Voy a cambiar. Esto no cambia, es el buscador, este ya no es, ¿qué pasa si lo encuentra al final? Sería adicionado. Final. Pero, ¿cómo sabemos que es el final? Este era R siguiente, ¿no? R siguiente, igual a L, sí, entonces es el final. Estos cambian, estos cuatro ya cambian, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? Y este es el algoritmo. R siguiente, anterior, igual a Q, ¿no? entonces sería R puntero siguiente, puntero anterior, igual a Q. Y Q puntero, en este caso, Q puntero, no es Q, perdón, a ver, es claro, Q puntero siguiente, apunte a R siguiente, ¿no? Eso va a ser. Q puntero siguiente, apunte a R, siguiente, listo. Ahora, al otro lado, vamos al otro lado. Al otro lado sería, R siguiente, apunte a Q, y Q anterior, apunte a R, ¿no? Así. Entonces le digo, R siguiente, apunte a Q, y Q puntero anterior, apunte a R, ¿no? Ya está, ya hemos logrado, modificar, y el resto sigue lo mismo, ¿no? Entonces, vámonos a nuestra lista doble, circular, ¿no? Y esto sería esto. Y bueno, ya, ya tengo el codiguito, le digo, adicionado. A ver, voy a adicionar un elemento, dos, digamos, ¿no? Quiero adicionar, el elemento tres, después de, pues ya no sabemos, seis, digamos, ¿no? Ahí estamos, aquí estamos. Quiero adicionar el elemento, el elemento siete, después del tres. Mira, hay dos, tres, ¿no? Entonces, va a agarrar el primer tres, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, funciona eso. Ahora, como hay operaciones, ¿no? En este caso, para eliminar el inicio, ¿cómo sería la eliminación de inicio? La eliminación de inicio. Para eliminar el inicio es simple, ¿no? Alguien tiene que estar en el último, ¿no? En este caso. ¿Por qué tiene que estar alguien en el último? Porque una vez que lo elimine, porque voy a decir, R siguiente, R siguiente, debe apuntar a, a este elemento. Y ese, ¿quién es? L siguiente, ¿no? Es decir, R siguiente, apúntele a L siguiente, ¿no? Y va a apuntar ahí. Y, y el L, L siguiente, anterior, que sería esta parte, ¿no? L siguiente, es esto. Anterior, debe apuntar a R. Listo, como L ya está aquí, entonces, L que avance una casillita. Listo, ya está hecho de forma circular. Entonces, ojo, ¿qué pasa si la lista tiene un solo nodo? Si la lista tiene un solo nodo, y al eliminar, L tiene que volverse nulo otra vez. Pues, este caso hay que considerar, ¿no? Ese caso hay que considerar. Entonces, voy a considerar ese caso. Aquí. Publico, le voy a decir, void, adiciona, no, no se adiciona, este es, elimina, inicia, ¿no? voy a preguntar, if le digo, si, si la lista L tiene datos distintos de null, ah, entonces hay que eliminar, pero, puede tener uno o varios, primero preguntemos esto, si, si L, puntero, si L, puntero siguiente, es igual a L, y le digo, y L, puntero anterior, puntero anterior, es igual a L, entonces, es un solo nodo, y si es un solo nodo, entonces, L igual a, no, listo, pero, ¿qué pasa si no lo es? ¿no? Si no es un dato, son varios datos, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho que el puntero R, nodo, L, D, el puntero R, se tiene que ir al final, y eso era L, puntero anterior, ¿no? Con eso hemos hecho que el R, se vaya al final, ¿no? Con este código. Ya estando R, en ese lugar, miren, ya estando R, en ese lugar, entonces, simplemente hay que hacer, en enlace, ¿no? Le digo, eres siguiente, apúntele, aquí estaba L, ¿no? R siguiente, apúntele a L siguiente, ¿no? Sería ese el código. Entonces, le digo, eres puntero siguiente, ¿no? Apúntele a L siguiente, listo, ya está, apuntando al L siguiente, ¿no? Este R, al L siguiente, que es esta, y el L siguiente, que es esta, anterior, apunte a R, ¿no? Entonces, le diría R, no, L, ¿no? L siguiente, L siguiente, puntero anterior, apúntele a R. Al hacer esa operación, entonces, ya tendría este, ya este, ¿no? Ya está. Y L tiene que avanzar una casillita, ahí, o tiene que avanzar siguiente, ¿no? Y esa avanza sería L siguiente, ¿no? Que avanza. ¿Y cómo se avanza? L es igual a L, puntero, siguiente, ¿no? Ya está. Entonces, ya hemos logrado eliminar el inicio. Vamos a aprovechar esa misma lógica, si yo quiero eliminar el final, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar este último? En este caso, R tiene que estar aquí, ¿no? R tiene que estar aquí, ¿no? Como R va a estar ahí, es fácil que R se venga, ¿no? L por si acaso. ¿Cómo lo traemos R aquí? Fácil. L anterior, ya está aquí. R es igual a L anterior. R ya estaría aquí. Como ya está aquí, este enlace sería, este enlace nomás le tendríamos que modificar, ¿no? Que R anterior, siguiente, R anterior, siguiente, apunte a L, aquí. Y L anterior debe apuntar al R anterior. el R es este, ¿no? Y este es el anterior. Entonces, el código es lo mismo, ¿no? Pero no olvidemos que siempre se va a presentar este caso. ¿Qué pasa si es un nodo? Entonces, este código es un poco repetitivo también, ¿no? Vamos a hacer y le voy a poner . Listo. Ahí. Adicional. Final, ¿no? Esto es considerado esta parte. Esta parte es el que cambia. Esta parte es el código que cambia. ¿Cómo va a cambiar? Hemos dicho R ya está aquí, ¿no? R anterior, siguiente, apunte a L. Ese es el primer código, ¿no? L, no, R, R, punto, anterior, anterior, puntero, siguiente, apúntele a L, ¿no? Ya está, ya está apuntando a este, que sería esta, ¿no? L, R, anterior, siguiente, apunte a L. y L anterior, es esta, apunte a R anterior, ¿no? Entonces, le decimos, L puntero anterior, apuntele a R anterior. Ya tenemos la adición al final, o el elimina final, y el elimina inicio. hasta ahí. Y aquí, ¿no? Vamos a hacerlo correr por un momento. Ya corren dos, ¿no? Voy a adicionar varios elementos. dos, ya, listamos. Yo quiero eliminar, digamos, al inicio, el seis. Elimina el inicio, si no, pero, ¿no? ¿Qué le he robado? Acción, ¿no? Me he visto los dos. Dice, surs, ahí está, el elimina final inicio. Es aquí, el elimina inicio, no hay código. Creo que no hay código, el elimina acá. tenemos que estar así, ¿no? El elimina final. Ese es el errorcito. Ya, otra vez. Uno, cuatro, siete, ¿no? Bueno, listamos, puedo eliminar el uno, ya está, miren, puedo eliminar el siete, ya está, y cuando es uno solo, ya sea inicio o final, igual lo va a eliminar, ¿no? Ya no hay más. Entonces, está funcionando ese código. ¿Cómo será el elimina cualquier elemento? ¿Cómo será para eliminar cualquier? ¿Creen que es el mismo código que esta? ¿Dónde está lista doble? A ver, ¿alguien podría decirme, ¿esta es lista doble? Sí. ¿Alguien podría decir, si es este el mismo código? ¿Dónde está? Si va a ser el mismo código, a ver, o no. Voy a eliminar aquí. ¿Alguien podría decirme, si va a ser el mismo código? Esta, ¿no? ¿Qué pasa si es un solo elemento? Este sería. Cuando es un solo elemento, se apunta a sí mismo, ¿no? Ahí cambia. Ese es, Y listo. Ahí, ¿no? Si es un solo elemento. Pero además, ¿no? Además, les digo, tiene que ser el dato que estamos buscando, ¿no? Donde le diga, si X es igual a L punto dato. Si es igual, entonces, que lo elimine. Y si no es así, que empiece a buscar. Pero esta, esta búsqueda, es esta, ¿no? L, pero siguiente. Debe ser diferente de L. Esta es el, la, la condición, para listas circulares, ¿no? Es el, en todas las he utilizado, estas, ¿no? ¿Qué más? Aquí, ahora, ¿cómo sabemos que, aquí, esto no nos interesa ya? ¿No? Directamente vamos a preguntarle, si es el primero, ¿no? Y le voy a decir. Y, para garantizar que sí es el dato. Acá. Entonces, R, igual a, R punto dato. Si es el dato que estamos eliminando. Si es así, que lo elimino. Listo. Si no es así, entonces, que pregunte si es el último. Entonces, esta es la pregunta del último. Y le digo, ¿no? Y, X es igual a, R punto dato. Listo. Ya está. Elimina final. Y si no es así, entonces, este código, se mantiene. Listo. Esto no va a cambiar. No cambia esto. ¿No? Solamente las condiciones, de búsqueda. Y listo. El código es repetitivo, como decía, si una vez ya lo hemos entendido. Simplemente es de repetición. Aquí. No hay más. A ver. Sí. Y este. Está dando error en listas. Algo lo hemos hecho. Creo que es un error de. De ya. Listo. Hemos acabado, ¿no? Bueno, esa parte lo he hecho un poquito, tal vez, rápido, pero, la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Voy a insertar. El siete, el nueve, listo. Ahora, quiero eliminar cualquier elemento, el siete. ¿No? Ya está. Y ya puedo volver a adicionar, si gusto, y va a empezar a adicionar otra vez. Entonces, las listas dobles circulares, ya se vuelven un poquito más efectivos, que sus antecesores, ¿no? Que una lista simple, que una lista circular, que una lista doblemente circular. Entonces, la lista doble, ya puede ir izquierda, derecha, avanzar adelante, retroceder, puede apuntar del primer al último, y luego retroceder, o luego adelantar. Entonces, los datos ya se manejan mucho más, ¿no? Entonces, esas son las estructuras de tipo, listas dobles. Una estructura, que vamos a verlo ahora, y eso, lo vamos a ver, me voy a adelantar, documento, ¿dónde está? Dicimos, ¿no? Que son los árboles. Los árboles, también están considerados, en el grupo de las estructuras que damos, pero, con una diferencia. Ya no son lineales. ¿No? Hasta el momento, lo que hemos estado viendo, son estructuras de datos lineales. Por ejemplo, un vector, una pila, una lista, en sus diferentes variantes, son estructuras de datos lineales. Un árbol, ya no es una estructura de datos lineal. Se lo considera, como una estructura de datos no lineal. ¿No? Y además, es dinámico. O sea, sigue manejando el concepto de memoria. ¿No? En un árbol, no definimos de qué tamaño va a ser su árbol. No, no hay eso, ¿no? A medida de que uno va requiriendo espacio, en el árbol, va ingresando un árbol. Ahora, los árboles, obviamente, ¿dónde se aplican? Bastante, ¿no? Uno de sus campos de aplicación, bastante, es en el campo de la inteligencia artificial. Es decir, cuando queremos buscar espacios, ¿no? Cuando queremos buscar datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero resolver el problema de tres en raya, o el problema de un ajedrez, por ejemplo, las movidas del caballo, de cualquier ficha, digamos, de un ajedrez, lo más conveniente es utilizar un árbol, ¿no? Y se resuelven ese tipo de ejercicios con árboles, ¿no? Uno, dos, cuando queremos crear una carpeta, por ejemplo, o cuando queremos utilizar este tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Miren, por decirles, yo tengo una estructura, este es un árbol, si yo abro, digamos, la unidad de, abro la carpeta, no sé, cualquiera de estas, vamos a abrir, no sé si aquí, esta, si esta tuviese una carpeta, yo lo creo una carpeta, entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Y dentro de esto, creo otra carpeta, ¿qué estamos utilizando? Árboles, ¿no? Entonces, porque esto se crea como una rama, ¿no? Se va ramificando. Entonces, eso también es utilizando árboles. Si yo quiero crear una nueva base de datos, crear mi propia base de datos, entonces también lo puedo crear con árboles. Entonces, el tema de árboles es bastante interesante y bastante aplicativo. Si alguien quiere hacer calculadores muy sofisticadas, utiliza árboles, ¿no? O quiero desarrollar, por ejemplo, a ver qué, búsqueda de datos, árboles, ¿no? O quiero hacer evaluación de expresiones con árboles. Entonces, los árboles se puede aplicar en distintos tipos de ejercicio. Ahora, si bien esos árboles, muy útiles, ¿cómo los representamos? un árbol consiste en un árbol, un árbol consiste en un nodo, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol tiene una rama, dentro de esa rama puede tener una otra subrama, ¿no? Y tiene esa forma. gráficamente, gráficamente nosotros los representamos a un árbol de esta forma. este es un árbol, este árbol tiene como hijo al cuarenta y como hijo al ochenta, ¿no? Tiene este, este ya sería el subárbol cuarenta, ¿no? Y este subárbol tiene como hijo al treinta, como hijo al cincuenta. El subárbol treinta tiene quince y el treinta y cinco, ¿no? Y el sesenta viene a ser la raíz, esa es la raíz. Un árbol siempre va a tener una única raíz, ¿no? Y el resto son ramas, ¿no? Ahora, un árbol, hemos dicho, está constituido por nodos. Este es un nodo. Uno de estos se llama nodo. El sesenta es un nodo, el ochenta es un nodo, el quince es un nodo. Entonces, eso se llama nodo. El nodo raíz, que sería esta sesenta, se llama raíz. No puede, no puede ser esta raíz, ¿no? La raíz es única en este caso. No puede haber dos raíces. Simplemente un árbol tiene un raíz. Y de ahí sí puede haber árboles que se vayan ramificando, ¿no? Serían sus ramas, ¿no? Ahora, un árbol, hay una relación de padre-hijo. Por ejemplo, el sesenta es padre, el cuarenta es hijo, ¿no? El sesenta es padre, el cuarenta, digo, el ochenta es hijo. El cuarenta es padre y el treinta es hijo, ¿no? El cincuenta es hijo, este es padre, ¿no? En este caso, el quince es hijo y el treinta es padre, ¿no? Entonces, hay una relación de padre-hijo. Hay también nodo hijo, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, el quince es hijo respecto al treinta. El treinta es hijo respecto al cuarenta. El cuarenta es hijo respecto al sesenta, ¿no? Tenemos los nodos hermano. Los nodos hermano se considera cuando tienen al mismo padre. Por ejemplo, el treinta y el cincuenta son hermanos porque tienen el mismo padre, ¿no? Entonces, se llama también nodo hermano. Y el otro es nodo hoja. Un árbol tiene hojas. En este caso, para ser hoja, no puede, no tiene que ser padre, por ejemplo. Este cuarenta, por ejemplo, no puede ser hoja. El ochenta no puede ser hoja. El treinta no puede ser hoja. Nada. Ninguno de estos puede ser hoja. Las únicas hojas son estas, ¿no? El quince es un nodo hoja porque no tiene descendencia. El treinta y cinco es nodo hoja. El cuarenta y cinco es nodo hoja. Cincuenta y cinco nodo hoja. Estos son hojas, ¿no? Entonces, estas hojas, o en el árbol, se lo va a considerar nodo hoja. Tenemos el nodo interior, o el nodo que es, que no es raíz ni es hoja, ¿no? Entonces, por ejemplo, nodo interior sería el treinta y el cuarenta. Estos son nodos interiores. El cuarenta y el cincuenta, el ochenta y el setenta, son nodos interiores. Porque dice, no puede ser padre ni puede ser hoja. ¿No? Y tenemos nodos ramas. Son todos aquellos que no son la raíz, ¿no? Que tienen por lo menos, al menos un hijo. Por ejemplo, esta es una rama. Sesenta, todo esto es una rama. ¿No? Unas ramas. Este sería una rama. Esta es otra rama. De aquí viene otra rama. Esta es otra rama, ¿no? Así. Entonces, hay varias ramas, ¿no? A este lado tenemos varias ramas. Ahora, en un árbol, hay distintos tipos de árboles, ¿no? Por ejemplo, voy a venirme aquí. Voy a suponer, por ejemplo, cuando tenemos generalmente árboles, árboles binarios, ¿no? Binarios. Tenemos árboles ternarios, ¿no? Así, ternarios. Puedo tener árboles cuaternarios, ¿no? Ternarios. Ternarios. Y, bueno, y si hacemos una generalización, puedo tener árboles enarios, así, ¿no? Tengo de muchos nodos. ¿Cuándo se considera un árbol binario? Un árbol binario, se considera, por ejemplo, es este. Este es un árbol binario, ¿no? Para considerarse un árbol binario, simplemente, tiene que tener salida de dos hijos. Así, dos hijos, ¿no? Entonces, este se le considera árbol binario. Si, por ejemplo, esta, ¿no? Es, si tiene igual, dos hijos, así. Siempre es dos hijos. No puede haber más hijos. Siempre son dos. Bueno, eso no quiere decir que siempre tienen que ser de esa forma, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, puede ser que tenga un solo hijo. Pero eso no quiere decir que no sea binario, ¿no? Máximo de un nodo puede salir dos. Pero cuando un árbol ya es ternario, entonces significa que de un nodo va a salir ya no dos, sino, sino, tres, ¿no? De uno, de un nodo ya va a salir tres. Entonces, a ese se le va a considerar árbol ternario. Si sale uno más cuatro, es decir, de un nodo ya puede salir cuatro nodos, entonces árbol cuaternario. Entonces, y así sucesivamente yo puedo tener árboles enarios, ¿no? Pero en la práctica, estos árboles ternarios, cuaternarios, enarios, su grado de aplicación es un poco dependiendo a la necesidad. Los que más se aplican en el campo computacional son los árboles binarios, ¿no? En este caso, este. Entonces, este es el árbol binario, ¿no? Por ejemplo, una raíz, su rama y sus hojas. Ya. Y hemos indicado que tiene una relación de padre-hijo. Ahora, un árbol tiene una altura, ¿no? Sabemos que un árbol puede ser tan grande como crezca, ¿no? O tan pequeño cuando ya no crece, ¿no? Entonces, ese se llama altura de un árbol. Esta altura se lo mide por el número de niveles. Por ejemplo, este árbol tiene una altura de cuatro. ¿Por qué? Porque tiene cuatro niveles. Esta, esta, esta y esta. Esa es su altura. Si de aquí saliese un nodito aquí, entonces tendría altura cinco, porque hay un nivel más. Aunque tenga un nodo y es otro nivel, entonces su altura ya va a ser cinco, ¿no? Entonces, entonces la altura es igual a un nivel. Entonces, si yo calculo los niveles, entonces estaría calculando la altura de un árbol. Un árbol tiene un peso. El peso es la cantidad de nodos hoja que tiene un árbol. Por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si yo cuento cuántas hojas tiene este árbol, entonces sería su peso, ¿no? El peso de un árbol. Y también un árbol tiene un grado, dependiendo de la representación del árbol. Por ejemplo, en este caso, este árbol al ser binario es de grado dos. Este árbol al ser ternario, miren, en este caso, es de grado tres, ¿no? Si de este árbol tuviese otro, bueno, cuatro nodos va a salir de otro árbol, entonces sería de grado cuatro, ¿no? De grado cinco, dependiendo de la cantidad de nodos que va a tener. En este caso es de grado dos, de grado tres. Pero se supone que este árbol es de grado tres, porque tiene tres nodos que salen, pero reitero, no es tan aplicativo, sino los árboles binarios, los que vamos a ver. Un árbol no se puede visualizar como un vector, ¿no? Un vector, por ejemplo, si yo quería mostrar sus datos, era con un for i de uno hasta n, ¿no? Y empezábamos a mostrar v sub i, ¿no? Esa era la forma de mostrar los datos de un vector. En el caso de una lista, lo mismo. Pero un árbol ya no se puede mostrar de esa forma, con un for i de uno hasta n, ¿no? Primero que no conocemos n. Entonces, hay dos formas de ver sus datos de un árbol, en profundidad y en amplitud. Cuando estamos hablando en profundidad, hay tres formas de ver el dato, en preorden, en inorden y en postorden. Estas son las tres formas de revisar los datos de un árbol, ¿no? Cuando hablamos en profundidad, y es la que vamos a ver nosotros. El preorden es una forma de revisar y ver cuáles son los datos del árbol. Por ejemplo, el preorden tiene una fórmula para recorrer el árbol. Esta es la fórmula, raíz, izquierda, derecha. Esa es la fórmula. Primero se revisa, se imprime la raíz, luego se va a la izquierda, y cuando ya no hay datos en la izquierda, va a la derecha, ¿no? En ese orden de recorrer, raíz, izquierda, derecha. Y este es el algoritmo, ¿no? En este caso, este es su algoritmo, ¿no? Y aquí entra un tema, el tema de la recursividad, ¿no? Los árboles, ya sea para a veces insertar datos, o recorrer datos, o eliminar datos, una técnica de programación que más se utiliza, es la recursividad, ¿no? En este caso es recursivo. Un programa es recursivo, miren, el programa, ¿cómo se llama? Preor. Al llamarse, miren, aquí se está autoyamando, si quieren llamar, ¿no? Así, se vuelve a llamar, solito se vuelve a llamar, ¿no? Entonces, cuando un programa se vuelve a llamar, se la conoce como programa recursivo, ¿no? Porque se vuelve a llamar. Pero eso no quiere decir que un programa se llame varias veces y nunca termine, ¿no? En algún momento tiene que terminar, ¿no? En este caso termina cuando el nodo es igual a nodo. En ese momento termina, ¿no? Esta es la forma de aplicar el preorden. El inorden tiene otra fórmula, es izquierda, raíz, derecha. O sea, primero revisa la izquierda, luego revisa la raíz, y luego revisa la derecha, ¿no? Y este es el algoritmo, ¿no? Pero observen entre, entre este código, aquí hay una impresión, aquí se está imprimiendo. Cuando digo raíz, ese es el que se imprime. Se imprime la raíz, luego les digo, vaya a la derecha, digo, perdón, vaya a la izquierda, y luego vaya a la derecha. Pero observen en el, en el, en el, en orden. Izquierda, como dice la fórmula, raíz, miren, está imprimiendo, y luego vaya a la derecha. Entonces, la raíz es la impresión del dato. Los otros son los avances, ¿no? Izquierda o derecha. Y tenemos el post-orden, que es izquierda, derecha, raíz. Esa es la forma de mostrar. Es, mira, es. Y aquí tengo, izquierda, derecha, raíz. Es de la raíz. Es decir, la forma como se muestra. Un árbol, vamos a hacer un ejercicio, en, en, en el bolcito. Por ejemplo, ¿cómo se implementan los árboles binarios? Hay dos formas de implementar los árboles binarios. Miren, un árbol binario ya se los representa de esta forma. Este lado es el hijo izquierdo, y este lado es el hijo derecho. El hijo izquierdo puede apuntar a un nodo, y tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho, ¿no? A este lado, su hijo derecho tiene su izquierdo y su derecho. Y los hojas, miren, todos apuntan al null, 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 null. Este, como no tiene salida, entonces, este apunta al null. Cuando ya tenga aquí datos, apuntará algo, ¿no? y apuntará a null. Entonces, ¿cuándo se considerara un nodo hoja? Cuando, en este caso, tanto su hijo izquierdo y derecho sean nulos. Ahí será una hoja, ¿no? Por ejemplo, esta no es hoja, ¿no? Porque tiene hijos. Para ser hoja no tienen que tener hijos, ¿no? Entonces, ese es un. Y les decía, ¿cómo lo voy a representar a uno de estos nodos? Hijo izquierdo, el dato y el hijo derecho. El dato, reitero, por fines de ejercicio son números, pero el dato puede ser cualquier, puede ser un archivo, puede ser un objeto, o sea, cualquier dato que ustedes manipulen. Hay dos formas, les decía, para poder insertar datos, ¿no? De forma ordenada y de forma desordenada. Cuando decimos de forma ordenada, cuando, alguien dice, yo quiero insertar datos de forma ordenada, ¿no? Entonces, la fórmula es esta. Los mayores, los mayores a la derecha. Los mayores a la derecha. Los menores a la izquierda. Ese es, cuando aplicamos esta fórmula, mayores a la derecha y menores a la izquierda, estamos insertando datos de forma ordenada. Supóngase, supóngase que esto fuese el 60, el dato 60. Y si algún momento yo quisiera almacenar el dato 30, ¿dónde se va a almacenar? ¿Qué dice el ejercicio? Dice, los datos mayores a la derecha y menores a la izquierda. Pero como el 60 no había, es el primer nodo, no hay problema, ¿no? Pero a partir de eso, el 30 y es menor que 60. Ah, entonces, hacia la izquierda. si yo quiero insertar el 100, por decirles, entonces, a la derecha, a este lado, ¿no? A ese lado se va a insertar el 100. Ahí. ¿No? Si yo quiero insertar el 35, ¿a cuál lado se va a insertar? A ver, ¿a cuál lado se va a insertar el 35? ¿A cuál lado se insertaría el 35? A ver. ¿A la izquierda o derecha de quién? Miren, va a preguntar, ¿35 es mayor o menor a 60? Menor. Ah, venga a la izquierda, va a decir, ¿no? Va a preguntar, ¿35 es mayor o menor a 30? Mayor. A la derecha. ¿No? Listo. Ahí se va a insertar el 35, perdón. Yo quiero insertar por decirles el 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 32. ¿Dónde se insertaría el 32, jóvenes? A ver. El 32, ¿dónde se va a insertar? Entonces, nuevamente pregunta, ¿no? ¿32 es menor o mayor a 60? Menor a este lado. Izquierda lo está votando, ¿no? ¿32 es mayor o menor a 30? Mayor. A la derecha lo está votando. ¿32 es mayor o menor a 35? Menor, entra a la izquierda. ¿No? Entonces, esa es la forma como el que el árbol empieza a insertar. Por ejemplo, si yo quiero insertar el el 25, ¿no? ¿Dónde se va a insertar? El 25 se va a insertar. Otra vez, empieza aquí, ¿no? 25 es mayor o menor a 60? Menor. Izquierda. 25 es menor o mayor a 30? Menor. A esta altura, ¿no? y se va a insertar ahí. Listo. Así. Si yo quiero insertar los datos, por ejemplo, el el 95, por decirles, 95. Empieza aquí otra vez, ¿no? Entonces, aquí, ¿95 es mayor o menor a 60? Mayor. Derecha. ¿95 es mayor o menor a 100? Menor. Hacia la izquierda. Entonces, ahí se va a insertar. Esta forma de insertar, ¿no? Se la conoce como inserción de datos de árbol binario ordenado. ¿No? Este árbol está ordenado. Entonces, esta es para nosotros la raíz, ojo. ¿No? Esta es la raíz. Esta es la raíz, R, ¿no? Lo voy a yo nominar raíz. Ahora, si yo quiero mostrar los datos, si yo quiero revisar los datos, entonces, tenemos tres formas de revisar, ¿no? Por ejemplo, raíz, izquierda, derecha. Raíz, izquierda, derecha es una de las formas de mostrar, ¿no? Y esa forma de mostrar es esta, ¿no? La que veíamos, la primera, que es el pre-orden. Raíz, izquierda, derecha. Esta, esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. Tengo que aplicar esta fórmula, raíz, izquierda, derecha. ¿Cómo se aplica esa fórmula, raíz, izquierda, derecha, ¿no? Con esto. Este es el pre-orden. Raíz, esta es la raíz. Primero, aquí empieza, sesenta, entonces me dice, muéstrala el sesenta. Luego, la fórmula dice, vaya a la izquierda, izquierda. Y como esto tiene, es otro árbol, entonces se aplica la misma fórmula, raíz, izquierda, derecha. Raíz, otra vez, reino, se va a volver ahí, ¿no? Luego la fórmula dice, vaya a la izquierda, se va a venir a la izquierda, aquí. Entonces, imprime el veinticinco. Luego le dice, izquierda. Como izquierda ya no tiene nada, ¿dónde va a pasar? A la derecha, aquí. Como derecha no hay nada, entonces esta parte ya ha examinado. va a saltar a la derecha de su izquierda. Estoy examinado, ¿no? Va a pasar a la derecha de derecha. Y aplica otra vez la fórmula, raíz, izquierda, derecha. Raíz. Le va a mostrar el treinta y cinco. Luego le dice, vaya a la, vaya a la izquierda, aquí, izquierda. Como izquierda tiene datos, va a mostrar el treinta y dos. ¿No? Luego le dice, vaya a la, vaya a la izquierda, no hay nada. Vaya a la derecha, no hay nada. Entonces ya ha examinado esta parte. Ya ha examinado toda esta región, ¿no? Entonces, como ya ha examinado, aquí va a venir, ¿no? Luego le dice, este lado está pendiente. Vaya a la derecha, Y aplica otra vez la fórmula, raíz, izquierda, derecha. Raíz. Cierta. ¿No? Cierta. Y luego le dice, vaya a la izquierda, aquí. Y aplica otra vez, raíz, izquierda, derecha. Raíz. Noventa y cinco. ¿No? Como no hay, eh, datos en la izquierda, nada. No hay datos en la derecha, no hay nada. Entonces ya ha examinado toda la izquierda de esto. Luego dice, vaya a examinar la derecha. Como no hay derecha, y ahí termina el problema. Miren, este es el orden en el cual ha examinado bajo la fórmula de, raíz, izquierda, derecha, que es el preorden. ¿No? ¿No? Alguien escribió. ¿No? Si quieren insertar una palabra, en vez de decir int dato, simplemente digo string dato. ¿No? Ahora, alguien, y ahí ya no existe, ¿no? El mayor o menor. Entonces, pero sí, por ejemplo, yo quiero insertar la letra A. La letra A. La letra A, ¿no? ABCD puede ser aquí, ¿no? Sí, ABCD. La letra A, por ejemplo, tiene un código, ¿no? En este caso es el 65. Entonces, yo puedo agarrar la primera letra y decir si es mayor o menor. A este lado, a este lado se va a insertar. ¿No? Entonces, convertimos la letra A en número y ya puedo decir si va a ser izquierda o derecha. ¿No? Esa es la forma. ¿No? Puedo trabajar con números también. Ahora, veamos el otro recorrido, que es el izquierda raíz derecha, ¿no? Ese es el recorrido. Y este es el recorrido en orden. En orden. Como dice la fórmula, izquierda. Aquí empieza. Izquierda. Aquí. Izquierda. Sigue aplicándose. Izquierda dice. No hay nada. Como no hay nada, la fórmula dice raíz. Vuelva a la raíz. A 25. Va a mostrar. Luego, una vez que ha mostrado la raíz, dice vaya a la derecha. Aquí. Como no hay derecha, entonces ya ha examinado esta parte, ¿no? A ver. He examinado la izquierda de esto. Entonces, ¿qué dice? Raíz. Aquí va a volver. Y va a imprimir el tren. Luego, de izquierda, dice, perdón, de raíz, dice vaya a la derecha. Aquí. Y luego dice otra vez la fórmula. Izquierda dice. Izquierda. No hay nada en la izquierda. Raíz. Vuelva a la raíz. Y va a mostrar el 32. Ya ha mostrado esto. Luego dice, izquierda, ¿no? Luego viene aquí. Raíz. Luego derecha. Como no hay nada en la derecha aquí, ¿no? Ya ha examinado su derecha. Como no hay nada, entonces va a ir a este. 35. Raíz. Luego derecha. Como no hay nada, ya ha examinado toda la izquierda de esto, ¿no? Y como ya examinó toda la izquierda, según la fórmula dice raíz. Aquí va a venir. 60. Luego dice derecha. Pero aquí aplico otra vez la fórmula. Izquierda aquí dice. Izquierda. Como no hay izquierda, como no hay izquierda, vuelve raíz, ¿no? 95 va a mostrar. Luego, luego de raíz, viene a la derecha. Como no hay nada, ya ha examinado toda la izquierda de 100, ¿no? Luego la fórmula otra vez. Izquierda, raíz, va en el 100. Y luego dice derecha. Como no hay nada, entonces termina la examinación. Miren, impreso en otro orden, ¿no? Es inorden eso. Y finalmente tenemos el postorden, que es izquierda, derecha, raíz. Esa es la fórmula, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Aquí empieza. Izquierda dice. Aquí. Izquierda. Aquí. Izquierda. No hay nada. Luego dice, vaya a la derecha. Aquí. No hay nada. Raíz. 25 va a venir aquí. Va a mostrar el 25. Ya ha examinado la izquierda de esto. Examinando esto, va a saltar a la derecha, dice, según la fórmula, dice, salte a la derecha. Y otra vez aplica la fórmula. Izquierda, dice. Izquierda, nada. Derecha. Raíz. Va a mostrar el siguiente, el 32. Entonces ya ha examinado la izquierda de 32, de 35. ¿Qué es esto? Va a pasar a la derecha. Aquí. No hay nada. ¿No? Y luego dice raíz. Aquí. 35 va a mostrar. Ya ha examinado la izquierda y la derecha de esta. Como ya ha examinado su izquierda y su derecha, examine raíz de Izabela, ¿no? 30 va a mostrar. Ya ha examinado su izquierda de 60. Todo esto ya ha examinado. Como ya ha examinado su izquierda, dice, según la fórmula, salte a la derecha. Aquí dice. ¿No? Luego izquierda. Izquierda. Derecha. Raíz. Va a mostrar el 95 ahora. 95. Y ha mostrado la izquierda de 100. Según esto, dice, vaya a la derecha, aquí, derecha. Como no hay nada, raíz va a mostrar este. El 100 va a mostrar. ¿No? Entonces ya ha mostrado la izquierda de esto y su derecha. Como ya ha examinado toda la izquierda y toda la derecha, va a decir raíz ahora. Izquierda, derecha, raíz. ¿No? Y el 60. Y ha mostrado los datos en ese orden. ¿No? Entonces, cada recorrido tiene un orden. ¿No? Un árbol, esa es la única forma de mostrar. Tenemos tres formas de mostrar. Este es un árbol, su forma de representar. Siempre va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y el dato. Los datos pueden ser numéricos, pueden ser letras, pueden ser objetos. Pero siempre considerando que una letra se puede transformar a un número. Por lo menos la primera letra. ¿No? Y a partir de la primera letra puedo decir izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo quiero almacenar apellidos. Por ejemplo, empiezo con Álvarez. ¿No? Álvarez. Ahora, yo quiero adicionar, por ejemplo, o puedo, sí, López, por ejemplo. López, la letra L es mayor que A. Entonces va a venir a la derecha. Entonces, ¿no? Entonces ya se empieza a, a ordenar por su primera letra. ¿No? Entonces, puedo obtener su código ASCII de las letras. El nodo va a estar representado por hijo izquierdo, por hijo derecho y el dato. El dato puede ser numérico, puede ser letras, pueden ser cadenas, objetos, lo que ustedes quieran. Esto se le va a considerar como hijo izquierdo, como hijo derecho. Y el dato, ¿no? Ahora, cuando la raíz por primera vez se va a crear, la raíz va a ser igual a nudo. Es decir, por primera vez la raíz cuando se crea, ¿no? Aquí está un poco la teoría. Cuando la raíz se crea, así está el árbol. Y cuando se inserta, el primer nodo quedaría así. Y cuando se inserta más nodos, dependiendo cómo quieres insertar, ya va a ser de esta forma, ¿no? A medida de que vas insertando, el árbol también va creciendo. Entonces, en este caso, esta es la raíz, ¿no? Por primera vez. Luego ya hay un nodo. Después ya se aplica izquierda, derecha, ¿no? Este lado o este lado, ¿no? Ese es un árbol ordenado. Alguien dice, ¿puedo insertar de forma desordenada? Sí. ¿Cómo se inserta eso? Tendrías que preguntar, ¿a cuál lado quieres insertar? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Ahí se va a insertar. ¿Izquierda o derecha? Derecha, sí. ¿No? Entonces, siempre te voy a preguntar, ¿a cuál lado? Como tú decides a qué lado, pues ya se vuelve desordenado, ¿no? Esta es la forma como se tiene que trabajar en un árbol. Tengo que crear el nodo, tengo que crear el árbol, y luego es de 100 el programa, ¿no? Entonces, primero tengo que crear siempre el nodo, ¿no? En este caso, nodo binario. El árbol binario, reitero, se va a crear a partir de dos nodos. Ya. Este es el nodo. Para nosotros, ¿no? Entonces, este nodo se va a llamar nodo binario. Y como hemos representado un árbol que tiene el lado izquierdo y el lado derecho y el dato, así se los va a representar, ¿no? Entonces, un poquito tal vez para ganar tiempo, los códigos es esta, ¿no? Miren, este es el código, básicamente. ¿no? 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 Aquí. Bueno, esto más lo voy a copiar para ejemplificarlo. Ahí. Me voy a crear una estructura. Bueno, esto lo voy a cerrar. Lo voy a crear aquí. Y le vamos a llamar con el nombre de árbol. No, no es árbol, ¿no? Nodo binario. Nodo binario en el sentido de que el nodo que estamos creando, ¿no? Solamente va a tener dos hijos, ¿no? Y esa es la que más se aplica en la computación, ¿no? Entonces, miren, aquí estoy colocando los dos, bueno, para que se note que es como la estructura, voy a crear así, ¿no? Aquí. Otro de X. Aquí. ¿Ve? Para que se note que es, sí. Miren, ese sería el nodo, ¿no? Como está en la figura. Como está en la figura. Aquí. Miren, como está en la figura. Aquí. Hijo izquierdo, hijo derecho y el dato, ¿no? Primero es izquierdo, dato, derecho. Pero eso no implica, posiblemente alguien diga, así siempre tiene que crearse. No, yo puedo crear, en cualquier orden, ¿no? Por ejemplo, así. Pero si yo lo creo derecha, izquierda, no quiere decir que el nodo se ha desconfigurado, o sea, no quiere decir que ahora este es derecha y este es izquierda, sigue manteniéndose como izquierda y derecha. No importa el orden que tú lo creas. No importa. ¿No? El dato puede estar al principio, luego izquierda, luego derecha. No, no interesa eso, ¿no? Yo solamente, por fines de didáctica, voy a tratar de mantener tal como está en el gráfico. Izquierda, dato, derecha, ¿no? Ahora, hemos indicado de que los datos se tienen que insertar de forma ordenada. Aquí se está insertando, cada vez que creemos un nodo, miren, cada vez que yo voy a crear un nodo, un nodo, el dato ya tiene que estar insertado. Y tanto izquierda como derecha tienen que estar en nulo. Y eso es lo que va a hacer esta parte del constructor. Me van a mandar un elemento, yo lo inserto el elemento en el dato, tanto izquierda como derecha ya va a quedar en nulo. ¿No? Ahora, esta es la forma de insertar un árbol. Este es de forma ordenada. Aquí lo voy a colocar. Inserción. Inserción de datos. De forma ordenada. Sí. ¿No? ¿De cómo reconozco de que es de forma ordenada? Hemos indicado que los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Supóngase que el elemento, supóngase que el elemento a insertar es 30, ¿no? Dado que nuestro árbol es este. ¿No? ¿No? ¿Dónde tendría que ir? Aquí. Vamos a suponer que este es el. Bueno, aquí insertaremos el 10 para este árbol. ¿Ya? Voy a insertar el 10. ¿No? El 10. Observen que la raíz empieza aquí. La raíz empieza aquí. Esta es la raíz. ¿No? Va a preguntar. Esta es la raíz. R dato. Miren. Esta pregunta. Dato. Este es el. El. El dato. Este es el 10. Por primera vez. Este es 60. Por primera vez. Porque es el dato. ¿No? Y pregunta si. Si es menor. 10 es menor que 60. Esta pregunta. ¿No? En este caso. Pregunta si 10 es menor que 60. Sí. Entonces le va a votar a la. Izquierda. ¿No? Entonces. Aquí lo vota a la izquierda. Dice. Miren. Pero antes de votarlo a la izquierda. Pregunta si es nulo. ¿Por qué pregunta si es nulo? Porque está preguntando. Si este. No tiene hijos. Porque si. Tiene hijos. Tiene que seguir buscando su lugar. En cambio aquí. Cuando ya no encuentre nada. Ahí lo va a insertar. ¿No? Como tiene hijos. Entonces. Le dice aquí. Izquierda es un nulo. No. Y aquí es donde hace recursivo. Miren. Le dice. Vaya a la izquierda. Le está diciendo. Vaya a la izquierda. Izquierda. Punto. Inserta. Binario. Y el programa se llama. Inserta. Binario. Es decir. Vuelve otra vez. Pero. La siguiente vez. El dato ya no es 60. ¿Por qué ya no es 60? Porque la raíz de aquí. Se ha movido aquí. Aquí se ha movido. Porque le ha dicho. Vaya a la izquierda. Está buscando su lugar. Entonces. Este ya es 30. ¿No? 30. Y va a preguntar. 30 es menor. Perdón. 10 es menor que 30. Sí le dice. Su izquierda es nulo. Pregunta. Miren. Aquí está. Su izquierda es nulo. No es nulo. Tiene un dato. Como tiene un dato. Entonces le dice. Vaya a la izquierda. Le dice. Entonces. Cuando llama a la izquierda. Vuelve otra vez el programa. Porque es recursivo. Entonces. Al hacer esa operación. Este 30. Va a venir aquí. O sea. Pero. Lo va. Lo está. Lo está recorriendo. Lo está recorriendo. Al. Al 25. ¿No? A este lugar. Y lo ha botado. Y nuevamente. Pregunta. Ahora ya no es 30. Ahora es 25. 10 es menor que 25. Sí. Ahora. Pues. Su izquierda es nulo. Dice. Su izquierda es nulo. Dice. Miren. Su izquierda. Es este. Está vacío. Sí. Dice. Entonces. Miren. Cuando es vacío. Entonces. Cree un nodo. Les he preguntado. Y se vaya. No. Créelo un nodo. Al crearle un nodo. Entonces. Le va a decir. A la izquierda. Lo está creando. Aquí lo está creando. Ahí lo va a insertar. Al hacer. Ese enlace. Automáticamente. Ya se ha enlazado aquí. Ya está enlazado. ¿Por qué está enlazado? Porque dice. El código. Miren. Aquí. Izquierda. Es igual a ni un nodo. Su izquierda. Va a apuntar. Al nodo. Que está creando. ¿No? Al nodo que está creando. Entonces. Si está apuntando. Aquí está. Apunta al nodo que está creando. Y tanto. Izquierda. Y derecha. Ya está en nulo. ¿En qué momento se vuelve nulo? Se vuelve nulo. Cada vez que nosotros creamos el nodo. Mira. Nodo binario. Aquí lo crea. Nodo binario. Llama. Inserta el elemento. Su izquierda y derecha. Ya está en nulo. Y al hacer esta operación. Ya lo ha enlazado. ¿No? Entonces. Ahora. ¿Qué pasa si fuese derecho? Igual. El mismo concepto. Si el elemento es mayor. Entonces. Y pregunte. ¿Es nulo o derecha? No. Va a la derecha. ¿No? Dependiendo si es mayor o menor. Lo va a botar a la izquierda o a la derecha. Entonces. Este es el algoritmo. De inserción de datos. De forma. Ordenada. ¿No? Si yo quiero insertar un elemento. Entonces. Dependiendo. ¿No? Alguien. Por ejemplo. Quiere insertar el. A ver. Supóngase que. Yo quiero. Esto lo vamos a borrar. Yo quiero insertar el. El treinta y cinco. El treinta y cinco. Va a preguntar. Aquí. Miren. Treinta y cinco. Es este. El elemento. Insertar es treinta y cinco. Por primera vez es sesenta. ¿No? Pregunta. Sesenta. No. Treinta y cinco es menor a sesenta. Sí. ¿No? Entonces. Como es menor. Aquí. Pregunta. ¿Su izquierda es nulo? Pregunta. Aquí. ¿Su izquierda es nulo? No. No es nulo. ¿No? Miren. No es nulo. Entonces. Como no es nulo. Lo va a botar a la. A la izquierda. Entonces. Va a la izquierda de esta edición. Entonces. Al ir a la izquierda. Este puntero. Lo ha botado aquí. ¿No? Ahí. Como vuelve otra vez. El programa. De aquí. Va a volver. ¿No? Y la siguiente ya no es. Treinta. Bueno. Ya es treinta. ¿No? Y va a preguntar. Treinta y cinco. Es menor a treinta. ¿No? Porque ese es el dato. ¿No? Treinta y cinco. Es menor a treinta. No dice. ¿No? No. Como no es no. Va a preguntar aquí. Y aquí pregunta. Treinta y cinco. ¿Es mayor a treinta? Pregunta. Sí. Es mayor. Su derecha está preguntando. ¿Es nulo? Dice. En este caso está preguntando. ¿Su derecha es nulo? Sí es nulo. Entonces. Como es nulo. Ahí insertarlo. Dice. Entonces. Él pregunta. Si es igual a nulo. Su derecha. Cree el nodo. Y insertarlo en el elemento. Y aquí lo inserta en el elemento. Y crea su enlace más. ¿No? Y ahí lo crea el enlace. ¿Viste? Ya está insertado en el enlace. Entonces. Ya está creado nuestro árbol. Ahora. ¿Cómo hacemos correr este programa? Ya hemos creado nuestro nodo. ¿No? Según la teoría ahora. Según lo que dice el texto. Aquí. Ya hemos creado esta parte. Tenemos que generar nuestro árbol binario. Es decir. La raíz. Todo eso. ¿No? El árbol binario vamos a generar. Entonces. Vamos a crear. Esto lo borramos por el errorcito. Vamos a crear uno que diga árbol binario. Aquí lo voy a poner. Árbol. Árbol. Binario. Bin. Binario. Enter. Listo. Lo borramos. ¿No? Por primera vez. La raíz. En este caso. Según nuestro. Concepto. La raíz. Tiene que ser nudo. Entonces. Ahí es donde. Creamos el nodo. Entonces. Le digo. Nodo. Binario. Nodo binario. Y ahí le voy a decir. Raíz. Igual a. No. Por primera vez. Las raíces. Entonces. Y a partir de ahí. Yo puedo hacer operaciones de inserción. De eliminación. ¿No? De todas las operaciones que uno quiere. Efectuar. ¿No? Ahora. Bueno. Aquí. Aquí tengo el codiguito. Miren. Ahora. Miren. Este hemos implementado. No hace rato. Ahora. Me dice. Implemente la raíz. Aquí. Esto. Esta parte. Esto nomás. Aquí nomás me faltaría. Lo voy a copiar. ¿No? Control C. Y esto ya lo tenemos. Directamente ya lo he hecho. ¿No? Raíz igual a nube. Me he hecho su constructor. Directamente. Eso es. Eso también es. Válido. ¿No? Eh. Formas. Mira. Voy a insertar un nodo. Me van a mandar un elemento. Si la raíz es igual a nulo. ¿Qué es lo que me dice? Cuando la raíz está vacío. No necesitas buscar. Dónde se va a insertar. Directamente. Insertas el nodo. Raíz igual a nodo binario. Listo. Ya está insertado. ¿Pero qué pasa si el árbol no es nulo? Ah. Tiene datos. Recién le dices raíz punto. Nodo. Inserta binario. Y resulta que el inserta binario. Es esta. ¿No ve? Inserta binario. Y este es el que se encarga de decir. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. ¿No? A cuál lado lo va a insertar. Listo. Este es nuestro árbol binario. Una vez que hemos hecho esto. Tenemos que hacer correr. ¿No? Lo voy a hacer correr esto. ¿Cómo hacemos correr? Voy a tener que crearme un formulario. ¿No? Le voy a llamar. Form. Árbol. Árbol. ¿No? Y vamos a hacer unos. Unos cuantos botones. Por ejemplo. Voy a poner el título. Aquí voy a colocar insertar. Dos. Este va a ser para listar. Este. Y bueno. Unos cuantos más vamos a hacer. Y ya lo voy a mostrar en un text. Área ya. Lo voy a mostrar en un text nomás. Para hacerlo más. Así. Y esto lo voy a eliminar su. Su flujo. ¿No? Ahí. Y esto lo voy a agrandar un poquito para que se lea los datos. ¿No? En este caso veinticuatro. Ya. Esto lo vamos a borrar. Editar texto. Lo borramos en blanco. Ya. Y esto lo vamos a agrandar. Para que se lea. Así. Bueno. El título se va a llamar. Árbol plenario. Árbol plenario. Bueno. Y el primero lo voy a llamar insertar. O adicionar. Adicionar. Y este va a ser para mostrar. El primero hemos dicho vamos a mostrar en preorden. En preorden. Este va a ser para mostrar en. En orden. En orden. Y este es para mostrar en. Puesto orden. Las tres. Las tres formas de mostrar. Porque si no. Si insertamos datos. Entonces no. Si no mostramos. No vamos a saber. Si realmente se ha guardado los datos. No vamos a poner. Para eso. Ya. Este es nuestro. Así va a ser. Ya. Ya. Llamamos al código. Esto. Borramos. El tema de espacio. ¿No? Para que se visualice. Bueno. Siempre hacemos. Primero. Set. Vamos. Paréntesis. Cien. O sea. Doscientos. Esto ya casi de memoria. Coma. Novecientos. Por quinientos. Está ahí. ¿No? Eh. Luego hacemos el siguiente. ¿No? Creamos nuestro árbol. Aquí voy a decir. Árbol. Árbol. Binario. Y le voy a llamar. Arbin. Arbin. Así. ¿No? Igual a. New de. Árbol. Binario. Listo. Y ya está ahí. Ya hemos creado nuestro árbolcito ahí. Este árbol bin. Eh. Sus raíces. Nudo. Ese árbol. ¿No? Pueden tener varios árboles. Árbol. Un árbol. Dos. Este. Este es la cantidad. Este es árbol. Uno. Si alguien dice. Y si yo quiero crear otro árbol. Le pone nomás ahí. Árbol dos. Digamos. Dos árboles. Si quiero tener tres árboles aquí. ¿No? Árbol binario. Dos. Digamos. Árbol binario. Trece. Y así puedes ir creando. N árboles. Aquí por ejemplo ya tengo tres árboles. ¿No? Pero por ejercicio solamente vamos a crear un solo árbol. Ya está ahí. ¿No? Hay que insertar un elemento. ¿No? Si. Si revisamos el código. Miren. Aquí está. ¿No? Y este es el programita. Ah. No es el código todavía. ¿No? Haremos el programa. Aquí. Voy a hacerlo aquí. Aquí. Le vamos a pedir un dato. ¿No? Entonces aquí me voy a declarar int elemento. ¿No? Leemos el elemento. Directamente le digo. Vamos a transformar datos. Integer. Parse. Parse int. Le voy a colocar. Y le vamos a colocar ahí un mensajito. O bueno. El J-Option. J-Option. Panel. Punto. No. Show. ¿No? Show. Input. Dialog. ¿No? Dialog. Paréntesis. Aquí voy a colocar en el mensajito. Elemento. Elemento. Y coma. Y ahí. ¿No? Así va a ser nuestro argumento. Y punto y coma. Ya hemos leído el. Y este error es por la librería. ¿No? Manualmente pueden hacerlo. El J-Option. Todas las instrucciones. Estos botones. En este área. Pertenecen. A una. A un paquete. ¿No? Llamado. Swing. Entonces. Manualmente. Pueden activarlo ustedes. Si. Si es que no. Pueden hacer esto. Manualmente. Pueden activarlo. Como sé que está en el Swing. Entonces. Puedo decir. Import. Import. Le digo. Javax. Así. ¿No? Javax. Punto. Swing. Le digo. Y. Para facilitar la tarea. Le digo. Asterisco. Y cuando digo. Asterisco. Todas las herramientas. De Swing. Speed. Importan. Todas. ¿No? Y eso. Obviamente. A veces. Es un poco. Peligroso. En el sentido. De que. Al importar. Todas las herramientas. También consume. Una cantidad. De memoria. ¿No? Pues que. Muchas veces. Solo importamos. Lo necesario. O lo que nos interesa. ¿No? Pero así. Como es. El programa pequeño. No hay problema. ¿No? Pero si. Ya queremos. Hacer que el programa. Ahorre memoria. Entonces. Esto. Le tengo que decir. Solo lo que estoy utilizando. El J. Optio. Nomás. Se utiliza. Este. Solo eso voy a importar. ¿No? Entonces. Porque solamente me interesa eso. Manualmente. Se lo he hecho. Ahora. ¿Qué pasa si no lo hago manualmente? Por ejemplo. Aquí me da error. Aquí me dice. ¿No? Importarlo. Me dice. Y lo importa. Mira. Aquí lo he importado. La máquina. Y esta era la mano. Como yo lo he hecho manualmente. Entonces. Cualquiera de las dos. ¿No? Bien. Ahora le digo. Arvin. Sí. Ar. ¿Cómo está bien? Ar. Arvin. Arvin. Le digo. Arvin. Punto. Inserta. Este. Listo. Ya lo he insertado. ¿No? Ya está insertado. Pero. ¿Cómo saber si esto está corriendo o no está corriendo? Tenemos que hacer el programa de los recorridos. O sea. De los recorridos. Cualquiera de los tres. ¿No? Bueno. El primero que hemos visto es el. Este es el codiguito. Miren. Si yo lo copio tal como está así. Para agilizar el tiempo. Este es el código. Digo. Entonces. Yo lo puedo decir. ¿Dónde? Aquí le copiaré. Que adentro. ¿No? Para. Para. No está. Así. Ahí lo voy a copiar. Formato. Miren ahí. ¿Dónde está? Aquí le voy a decir. Así para no estar ocupando dos líneas. ¿No? Miren aquí. Este es raíz izquierda derecha. ¿No? Este es el inorden. Si es preorden. En el otro caso. Si este fuese el código. El otro. Digamos. Este código. Es copiar. Si. Si gustan. Lo copian. El mismo. Así. Control C. Y. Este es para agilizar el proceso. ¿No? Así. Control V. Lo pego. Y lo voy a. Formatear. Todos los códigos del libro funcionan. ¿No? Ahí está. Miren. Sí. Este es el inorden. ¿No? Solo que es recursivo. Y hemos hablado un poquito de recursividad. Es. Es una técnica de programación. Que me permite. Hacer que un proceso repita. Y se. Hasta que. Cumple una condición. Y. Se. Empieza a autoyamar. ¿No? Solito. No. Se vuelve a autoyamar. Y finalmente tenemos el. Postorden. ¿No? Y el postorden es este. ¿No? Ese es el código. Este lo copiamos hasta ahí. Entonces. Ya tendría los tres. Formas de mostrar ahí. ¿No? Yo voy a. Borrar. Esto sí. Ya tengo las tres. Postorden. ¿No? Listo. Ahora. En esta parte. Es el textfield uno. Lo he puesto. ¿No? Para. Textfield uno. Y se autosuma. ¿No? Textfield uno más el nod. ¿No? Se va sumando solito. A medida de que va avanzando izquierda o derecha. Va sumándose. Ahora. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llamamos a este? Miren. Y ya están hechos los programas. ¿No? Pero no está llamando. Entonces. Cuando haga clic en esto. Tiene que llamar. Le digo. Aquí. Aquí. ¿A qué programa voy a llamar? Primero voy a llamar al. Preorden. ¿No? Pre. Orden. ¿Y cómo se llama? Se llama. Arvin. Le digo. Ar. El árbol se llama. ¿No? Arvin. Arvin se llama el programa. Y tiene que empezar desde la. Raíz. ¿No? Desde la raíz tiene que empezar a revisar. ¿No? Hemos indicado. De que la raíz es única. Desde aquí empiezas a revisar. ¿No? Y luego empieza a buscar. Raíz. Izquierda. Derecha. Raíz. Izquierda. Derecha. Raíz. Izquierda. Derecha. ¿No? En ese orden. Entonces. Desde la raíz tiene que revisar. Entonces. Como yo tengo una raíz. Y esta raíz es la principal. ¿No? Y en el código le hemos llamado. Raíz. ¿No? Aquí está. Justo raíz. Empieza en nulo. La primera vez. Y a medida de que vamos insertando datos. Se va creando izquierda o derecha. Listo. Ahora. Si quiero hacer el otro código. Lo mismo. ¿No? Le voy a copiar esto. Aquí. En orden. En orden. En orden. ¿No? Aquí le digo. Botón derecho. Y ya no va a ser. El recorrido. Y es. En orden. En orden. Listo. ¿No? Y lo mismo. Desde la raíz tiene que empezar. Y este. Por eso orden. Aquí. Código. No vamos a llamarle ahora. Este. Ahí le llamo. Y. Este se va a llamar. Postor. Postor. ¿No? Ahí. ¿De dónde saco estos nombrecitos? Aquí tienen una ayuda. Aquí miren. Y no. Aquí están todos los códigos que se va generando aquí. ¿No? Cuando quieran irse directo aquí, les bota ahí. ¿No? Les bota ahí. Y quiero venir aquí. Quiero venir aquí. O sea, voy a buscar programita. ¿No? Entonces, de aquí yo me guío para escribir el nombre correctamente. Bueno. Ya está. Ahora, veamos qué árbol podemos insertar. Ahora, este árbol. Este era el árbol, ¿no? Este. Este lo vamos a meter. Ya ve. Vamos a ver. Queda 60, 30. El 10 no existe, ¿no? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta alguien. ¿Quién falta? 60 está bien. 30 está bien. 25. 35. El 32 falta, ¿no? Entonces, el 32 es que sea este. Este va a ser el 32. Para que el árbol esté como estaba. Para que nos dé estos resultados, ¿no? Porque voy a hacer correr este árbol y me tiene que dar este resultado. Manualmente hemos logrado obtener esto, ¿no? Ya con el código ya tendría que obtener esto. Bien. A ver. Voy a insertar. Para no estar viendo al Word, me voy a copiar los datos. Ya, un ratito. Voy a copiar en el mismo orden. 60. 30. 100. Luego viene 25. 35. 95. Y 32. 7, 12. Ese es el árbol que voy a crear. Entonces hago correr. Vamos a ver. Acá lo hago correr. Vamos a ver. Adicionamos. El 60 primero, como está en el árbol. Si lo hago correr, miren, 60 me está mostrando. Está bien. Voy a insertar ahora el 30. 30. Voy a insertarlo en el 100. En ese orden está bien, ¿no? Luego voy a insertar el 25. Voy a insertar el 35. Voy a insertar el 95. Y finalmente voy a insertar el 32, ¿no? Esos son los datos. Esto lo voy a limpiar porque si no se va. Miren, este es el orden del árbol que hemos ingresado. Y si nos fijamos, esto es, aquí voy a, aquí voy a copiar el, el orden del word, este. Este voy a copiar para ver si es lo mismo que el programa. Es lo mismo. A ver, primero es el 60, el 25, el 30, 25, 35, 32, 100, ¿no? El mismo orden que está, ¿no? El mismo, manualmente hemos recorrido este árbol, ¿no? Y con el código estás recorriendo el mismo, ¿no? Y si hacemos correr el otro, digamos, en orden, mira, 25, 30, 32, 35, 60, 95, 60, el in orden. Y el post orden, esto lo voy a limpiar porque no estamos limpiando. Y corre el 25, 32, 35, 30, 95, 100 y 60. Este botón es el 11, ¿no? Esto aquí está, sí. Entonces, el recorrido del árbol está funcionando. Está insertando, pero también está recorriendo correctamente el árbol. Está buscando los datos, ¿no? O está, por lo menos, listando los datos según los recorridos que hemos implementado, ¿no? Ya sea el preorden, el inorden o el post orden. De aquí a sí podemos hacer ejercicios como buscar, podar un árbol, balancear un árbol, ¿no? Por ejemplo, cuando el árbol es muy frondoso, se tiene mucho, es muy, como decimos, tiene una copa muy grande. El espacio de búsqueda es mucho, ¿no? Entonces, para que el espacio de búsqueda se reduzca, es decir, lo que hacemos es podar el árbol, ¿no? Entonces, ¿para qué podamos el árbol? Ustedes se darán cuenta, cuando yo podo el árbol, el espacio de búsqueda se va a reducir. Y si yo reduzco el espacio de búsqueda, entonces, la solución, los datos, se van a buscar mucho más rápido, ¿no? Es como tener un vector de 100 datos, y de 100 datos, digo, el 50% no me sirve. Entonces, no borro el 50% y sobre el 50% no más. Entonces, obviamente, la búsqueda va a ser mucho más rápida. Entonces, y de ahí ya vienen los conceptos de equilibrio, porque a veces el árbol puede estar a un lado sus ramas, ¿no? A un lado no más puede crecer el árbol. A este lado no más, ¿no? Muchas ramas. Entonces, cuando sucede eso, entonces hay que tratar de balancear el árbol, hay que tratar de reordenar el árbol, ¿no? Cosa que el árbol esté bien equilibrado. Entonces, esos temas de balancear el árbol, equilibrar el árbol, podar el árbol, es precisamente para que el espacio de búsqueda se acorte y nosotros apliquemos técnicas de búsqueda ya más evolucionadas, ¿no? Como el backtracking, por ejemplo, búsqueda en profundidad, ¿no? Entonces, y hay algoritmos que ya me permiten buscar datos. Entonces, bueno, eso es en el tema de árboles. Y yo se los dejo el textito para aquellas personas que les interesa un poquito más profundizar el árbol. Hay unos ejercicios un poco didácticos, ¿no? Como en este caso, ¿no? Dice adicionar un nodo de forma recursiva. Eso ya hemos hecho, ¿no? Otro, ve, aquí hay un ejercicio, ¿no? Que es buscar un elemento X en el árbol, si es que existe, ¿no? Y este es su codillito, miren, aquí está, ¿no? Otro, para determinar la altura del árbol, ¿no? Y el código aquí está, ¿no? La altura del árbol. Recorrido en anchura, aquí está el árbol. Y este recorrido utiliza una lista, ¿no? Eso es lo interesante, utiliza una lista simple. Y en función a la lista empieza a recorrer. Pero eso hay, obviamente, hay que leerlo un poquito más, ¿no? Esta es la anchura. Y dice, dado un árbol, buscar un elemento menor o mayor, ¿no? Hay que buscar quién es el mayor y el menor. Bueno, hay muchos programas que podemos empezar a analizarlos, ¿no? Por temas del tiempo. A veces no, 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 pues siempre falta tiempo, ¿no? Me gustaría tal vez extenderme, pero no va a ser posible por el tema del tiempo también. Entonces, se los dejo el documento, el libro, para que ustedes lo puedan examinar, para que lo puedan revisar, para que puedan entrarse a este mundo de lo que es las estructuras de datos. Entonces, eso va a hacer que también puedan crear algoritmos mucho más sofisticados, ¿no? Cuando se los requieran estas estructuras. Bueno, con esa parte yo termino tal vez la sesión de talleres, aunque esté en otra parte, lo hemos hecho más rápido. Pero espero que también haya podido satisfacer quizás las expectativas, ¿no? En una semana hemos logrado hacer lo que se hace en un semestre. Pero vamos a tratar tal vez de cubrir todo el contenido que se ha propuesto a principio de año. Bueno, yo con eso termino. No sé si el joven Gilmar está aquí para terminar nuestra sesión. Muy bien, Ingeniero. Muchas gracias por estos seis días de taller, en el cual les ha sido muy favorable en la parte del conocimiento académico. También agradecer a todos los participantes que se dieron cita hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, de igual forma, Ingeniero, muchas gracias por los conocimientos que nos pudo dar su persona. Bueno, estaríamos dando por concluido este taller y estaríamos dando inicio el día lunes al taller de base de datos. De igual forma, se los estoy enviando en el enlace correspondiente. Tengan ustedes muy buenas noches y de igual forma, Ingeniero. Bueno, gracias por haberme invitado y siempre presto, ¿no? A poder colaborar en el ámbito académico, no solamente en el tema de estructuras, ¿no? En otros temas, tal vez, si es que alguien necesita alguna ayuda. Ustedes ya me conocen como docente. Y, bueno, siempre estamos prestos para poder cultivar siempre ese conocimiento, ¿no? De poder crecer, digamos, como persona y también como universidad. Y reiterar el agradecimiento por la invitación y por estos seis días, digamos, de haber compartido también un poco del conocimiento y espero también, de forma reiterativa, de éxito, de provecho. Hasta luego, jóvenes, y esta otra oportunidad.